La ensalada más deliciosa que habrás de probar. Te encantará. Para llevar a cabo esta exquisita preparación vamos a tomar 100 gramos de repollo. Este procedemos a cortarlo en tiras bien finas. Luego lo pondremos en un recipiente y añadimos agua hasta cubrir. Asimismo, agregamos un cuarto de taza de vinagre blanco y de esta manera lo desinfectaremos. Ahora vamos a tomar una piña. Esa la vamos a lavar y procedemos a pelarla. Seguido a ello vamos a cortar en rodajas y posteriormente cortamos en cubos pequeños. Una vez hecho esto pondremos en una olla de fondo y cocinaremos la piña. Esto lo hacemos en sus propios jugos y a fuego alto. Continuamos ahora con un pepino. En esta ocasión le vamos a retirar su cáscara y sus semillas. Procedemos a cortarlos en cubos pequeños y reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuamos ahora con 250 gramos de queso. En este caso estamos usando queso campesino pero puedes usar el de tu preferencia. Este procedemos a cortarlo en cubos y reservamos. Ahora tomamos un manojo de cilantro fresco y lo cortamos finamente. En una ensaladera o en un recipiente tu preferencia vamos a combinar todos los ingredientes, por lo tanto agregamos. El repollo lavado y escurrido. Una taza de maíz dulce cocinado o en conserva. La piña ya cocinada y fría. El pepino. El queso. El cilantro. Como aderezo agregamos 3 cucharadas de mayonesa baja en grasa. Y 200 gramos de crema de leche. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Ahora refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Ensalada saludable. Deliciosa y muy fácil de preparar. Pruébala. Esta ensalada es apta para diabéticos y para hacerla empezamos poniendo unas 6 hojas de lechuga en un recipiente. Estas deben estar bien lavadas y les añadiremos agua hasta cubrir. Asimismo, agregamos media taza de vinagre blanco y de esta manera las desinfectaremos. Seguimos ahora con un tomate maduro y grande. Este lo lavamos muy bien y procedemos a cortarlo finamente. Seguido a ello reservamos. Continuamos con un mango grande. A este le vamos a retirar su cáscara. Lo lavamos muy bien y procedemos a cortarlo en rodajas, para luego cortarlo en cubos pequeños. Al igual que los demás ingredientes también reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Tomaremos ahora una cebolla de huevo roja pequeña. Esta la cortaremos finamente y reservamos. Seguimos con dos aguacates. Esto los abrimos a la mitad y retiramos su semilla. También retiramos su cáscara y cortamos en cubos pequeños. Retomamos las hojas de lechuga y las escurrimos. Luego con las manos bien limpias las troceamos y las ponemos en una ensaladera. Posteriormente agregamos los demás ingredientes, por lo tanto añadimos el tomate, la cebolla, el mango y el aguacate. Como aderezo agregamos 4 cucharadas de yogur griego natural, el jugo de 2 limones y una pizca de sal. Suavemente mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Luego refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación, por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. La ensalada más fácil, saludable, deliciosa y económica. Para llevar a cabo nuestra exquisita preparación vamos a tomar medio pepino. En esta ocasión lo vamos a usar sin cáscara y sin semillas. Luego lo vamos a cortar en julianas delgadas o bastones delgados. Todos los ingredientes los prepararemos, cortaremos y al final los combinamos para formar la ensalada. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuando con nuestra preparación tomaremos ahora dos tomates maduros. Al igual que el pepino y para esta receta los necesitamos sin semillas. Por lo tanto, procedemos a retirarlas, luego los lavamos y cortamos en julianas. Ahora tomaremos una cebolla de huevo roja pequeña y esta la abrimos. Posteriormente aplicamos el corte pluma. Este corte solo aplica para la cebolla y se caracteriza por ser un corte muy delgado. En la descripción de este video te dejaremos la lista de todos los ingredientes escritos y sus respectivas cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. Por último tomaremos un manojo de cilantro fresco. Este debe estar previamente seleccionado y bien lavado. Con la ayuda de un cuchillo cortamos finamente. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos el pepino, el tomate, la cebolla de huevo y el cilantro. Reservamos y en otro recipiente haremos el aderezo agregando el jugo de dos limones, cuatro cucharadas de aceite de oliva extra virgen y una pizca de sal. Batimos todos los ingredientes hasta integrar. Para finalizar incorporamos el aderezo a la ensalada. Mezclamos una vez más y listo. Refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que ricos recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.